Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Me van a ver amarilla porque la luz está amarilla Por aquí ya estamos domingo, el último domingo del año Y vamos a salir, vamos a ir a hacer unas compras Para Gael, vamos a buscar unas pijamitas Porque no me gustan las pijamas que tiene ahora Esto tiene con cierre Y pues le compramos con cierre en talla 12 Y no me gusta como le queda Y aquí está mi gordo que estaba dormidito Y está listo para salir, ¿verdad? Está listo, mi amor Voy a la calle Esta gordo está con él Y bueno, ya esto Ya hoy es el último domingo del año Así que le voy a hacer un video Para tener presente el último domingo Yes Y bueno, yo por aquí estoy haciendo su leche de Gael Y me estoy tomando un café Pero les quiero enseñar esto, miren Bueno, les voy a enseñar las cosas que compré en el compare Es una tienda hispana donde venden productos peruanos Y de Sudamérica, Centroamérica Y bueno, esta tienda está como media hora en mi casa más o menos No está tan lejos Y esto les voy a enseñar Fui con Gunder y yo me fui para el lado de comida Para comprar comida para almorzar Y Gunder fue para comprar los productos Y miren lo que compro Miren, yo normalmente cuando suelo ir a la tienda Compro dos de estos y dos de estos Pero como el señor es un poquito exagerado Me trajo todos estos ají amarillos Y todos estos ají tanca Son estos productos de acá Esto lo usamos mucho para los guisos Para del salpollo, las carnes Solo que acá lo hacen muy picante Normalmente en Perú lo compro Y no es tan picante Pero bueno, como acá es puro Es así picante Y bueno, él trajo esta cosita Que es para hacer anticuchos La verdad yo nunca he hecho anticuchos Así que no sé si lo usemos Pero bueno, él se le antojó Y bueno, ya lo comimos también Pero mire, conseguí panetón Conseguimos panetón Y estaba delicioso este panetón Oh my God Ya se acabó Estaba delicioso Es el panetón que siempre comemos en Perú Esta es la marca Donofrio Y bueno, no creo que vaya de nuevo a la tienda Así que ya me di el gusto de comerlo Y bueno, está bien que no vaya de nuevo Porque ya son muchos kilitos Voy a tratar de grabar el día de hoy Para tener de recuerdo este día Y bueno, posiblemente más tarde Iremos a comer, a almorzar con Yussi Con la familia Vamos a ir a almorzar Entre almuerzos y cena Porque hace como las 4 de la tarde Ella también está en la tienda Así que nos vamos a encontrar en un restaurante Pero bueno Quería saludarlos Y bueno, decirles que ya empezamos Próximamente con los videos del 2020 Espero, espero, espero Espero poder grabar Más consistentemente con mi bebé Ya que ahora ya está más grandecito Ya me da más tiempo Mi bebé Mi bebé No ve que está tranquilito Está solito No ve mi bebé Que está tranquilito y solito Oh my God Es la primera vez que se va solito atrás Yo soy la que más sufre Voy a llorar Voy a llorar Porque se va solito Mi bebé Ahí está Estoy viendo Ay mi hermoso Bueno, esta es su primera vez Ni mi bebé que se va atrás solo Así que está haciendo Está como que sorprendido ¿Verdad? Voy a poner música Y vamos a comer Porque ahorita vamos a ir a almorzar Pero por mientras vamos a comer esto Porque ya tenemos hambre Y vamos a comer el postre primero Yes Estamos en el mall Hemos venido para abrir una tienda Pero no la encuentro Vamos a ver si nos da tiempo Pero A ver si nos da tiempo Porque ya va a ser a las 4 y a las 5 No se va a pedir a almorzar Así que Gael se portó muy bien en el carro Su primera vez viajando solo En la parte trasera Se portó muy bien Y ahorita está acá Ve Y ahorita está tranquilito Entonces esto Nosotros simplemente queremos ver una tienda Acá mi hermoso Con él no es Con él no es Él está disfrutando su Su sí jamón Y yo también ni lo empiezo a comer Miren qué rico Este es mío El de Gunner El de Yeida El de Yeida El de Yuzi Estamos en el centro El de ella Lo que estoy luchemos ya Hola Y aquí durmiendo Dos Y ya estamos ready Aquí con los selfies Y van alimentando a Gael Selfies Joan Padre de familia Bien hecho Yeida Thor Como siempre debajo de la mesa Bolito Movies Justin Eso mismo Chips Comida Todavía no he terminado de lavar Los tragos Los tragos Ahí los tragos El agua Para hidratarse La fruta Para comer un poquito más Más chips Aquí Cabrón Me olvidé Me olvidé Cómo se llama Cabrón La ensalada de papa El pollo Y los ricos Meatballs Ay mi amor Ay mi amor Ay mi amor ¿Quién va a despedir el año Con cohetes A todo dar? ¿Ah? Tú dices de eso Lo que estás escuchando ahora Lo que decían ¡Bum! ¿Quién va a despedir el año Ahí viene Ahí viene Otro Pues dejamos ahí Los últimos cinco Supuestamente los mejores Para el final Pensaba que ya había acabado ¡D�éspedirlo! ¡D Алá! ¡D обязada! ¡Dabá del año ¡D al valle! ¡D Ven, ven, ven No, suena, suena, buena chica Ven, ven, ven Miren la reacción de Princes, está viendo los trabajadores y ella se asustó un poquito al comienzo, pero está tranquila Llegamos a casita, está esperando para entrar ¿Qué haces? Ay, está calentito acá Oh my god, está calentito